Y en otra información, luego de 11 meses de la clausura del Camal Municipal de Machala, este jueves se apertura una parte del local de faenamiento donde se faenará ganado por sino que a decir de Anabel Chérez, gerente de Mercados, quien dijo que la reestructuración de esta primera intervención es semi-industrial. Luego de haber superado las exigencias de agrocalidad, el Camal Municipal de Machala inicia sus funcionamientos desde el próximo martes 17 de octubre. A decir de Anabel Chérez, gerente de Mercados, el centro de faenamiento cuenta con un sistema de aturdimiento eléctrico y esperan poner en funcionamiento otras máquinas que genere condiciones de inocuidad. Parte semi-industrial porque nos faltan de adquirir dos máquinas que son fundamentales para terminar el proceso industrial. Esa es la primera parte que hacemos. Vamos a inaugurar lo que es en la parte de, en el mes de diciembre tenemos un cronograma que hemos establecido con Agrocalidad, hacer los cambios en el área de corrales. El Camal se está reestructurando por fases y áreas. Chérez señaló que estos trabajos se irán cumpliendo paulatinamente según un cronograma establecido, lo que implica que para diciembre harán las reformas y mejoras en áreas de corrales. Esta es la parte de porcinos y en la parte de bovinos está todavía, como ustedes pueden ver, se están realizando los mantenimientos. Ustedes ven la gente que está trabajando porque es otro sistema y todo eso va a ser un cambio, todos los indumentarios para el eviscerado. Cambios como la forma de faenamiento, evitando la contaminación cruzada que fue en anterior ocasión la causa de la clausura no se tendrá en la futura, ya el animal no tocará en ningún momento el piso, hace que este centro garantice que los cárnicos lleguen a los mercados en mejores condiciones de salubridad para el consumo humano. Marta Contento, Noticiero TV Oro.